Buenos días a todos. Lo primero que quiero es agradecer a todos los clubes deportivos, a todos los deportistas que hoy os habéis sumado a esta fiesta en la calle. Vuestra participación en este día, como Zeus, que no se pierde una, vuestra participación en este día y sobre todo vuestra participación durante todo el año en el que Cartagena ha sido Ciudad Europea del Deporte. Hoy clausuramos las actividades de todo un año, pero no queda ahí porque perteneceremos ya de manera perpetua a la red de Ciudades Europeas del Deporte y por tanto Cartagena seguirá apostando fuerte por el deporte. Y lo hará como siempre ha hecho la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena, apoyándose en vosotros, en los deportistas, en los clubes, en las instituciones, en aquellos que hacéis que Cartagena sea una Cartagena mucho mejor gracias al deporte, por todo lo que sabéis que conlleva. Aparte de por la salud, por la educación en principios, en esos valores que te acompañan de por vida. Hoy hemos querido que haya una representación de los principales equipos, por supuesto, de la ciudad, de los que nos sentimos más orgullosos. De hecho, el capitán del Jimbi, Raúl, será quien haga la lectura de este manifiesto de Cartagena, Ciudad Europea del Deporte. Pero he tomado la palabra para agradeceros a todos, a todos los deportistas que estáis aquí, a los más pequeños, a Julián, a Alejandro, a Ester, a nuestro CB, a nuestra Rítmica, a todos los que sois campeones. Que lleváis el nombre de Cartagena por todo el mundo con reconocimiento y con éxito y que también sois un espejo y un referente para miles de deportistas en la ciudad. Os agradecemos vuestro trabajo y a todas las familias siempre vuestro apoyo, vuestra colaboración. Porque estáis echando aquí un domingo, muy buen día, pero un domingo que sin duda es el día para disfrutar y para descansar, para darle visibilidad a este acontecimiento. Decir simplemente, para que tengáis una referencia, que gracias a que Cartagena ha sido Ciudad Europea del Deporte, hemos celebrado 300 eventos, 150 propios de Cartagena Ciudad Europea del Deporte, más todos los demás que se hacen habitualmente. Hemos tenido una decena de competiciones internacionales, con lo cual esa promoción de Cartagena ha sido fundamental. Y hemos tenido eventos de carácter popular, nacional, autonómicos y en esa línea queremos seguir trabajando. Por supuesto, apostando por nuestro deporte de élite, los primeros equipos, por nuestro deporte de base y vamos a intentar seguir mejorando todas las instalaciones deportivas de todo el municipio para que cada vez más seamos los cartageneros que practiquemos deportes. Gracias a toda la Concejalía de Deportes, a todos los técnicos, a todos los profesores, a todos los deportistas que día a día, de manera desinteresada y de manera anónima, trabajáis por que Cartagena sea mucho mejor a través del deporte. Os felicito en nombre del Ayuntamiento y, por tanto, de todos los cartageneros. Os agradezco vuestra entrega, vuestra pasión y vuestra paciencia, porque muchas veces se rompen cositas y tenemos que estar corriendo para arreglarlo. Y nada, que viva el deporte y muchísimas gracias. Viva Cartagena, viva el deporte y gracias a todos los deportistas. Muchas gracias. Gracias. Le cedo la palabra a nuestro capitán del GIMBI, a Raúl. Hola. Muy buenas tardes a todos. Voy a pasar a la lectura del manifiesto de la despedida de Ciudad de Deportes de 2022. En palabra tenemos un mandela. El deporte tiene el poder de cambiar el mundo y ese poder de transformación se puede alcanzar con el desarrollo del derecho al deporte en los términos recogidos en la Carta Europea del Deporte, que defiende un deporte accesible para todos. Es la filosofía que ha guiado el desarrollo de todas las actividades organizadas durante este año 2022 por Cartagena, Ciudad Europea del Deporte durante el año 2022. En el programa hemos participado de escenas de clubes deportistas, instituciones, docentes y entidades de todo tipo que hemos aportado nuestra ilusión para el deporte y a contribuir a proyectar la imagen de Cartagena unida a los valores deportivos. Esa proyección se ha multiplicado gracias a la organización en Cartagena y su comarca en una trentera de acontecimientos deportivos y competiciones de carácter nacional e internacional en una gran diversidad de disciplinas, desde hockey hasta tenis de mesa, desde el ciclismo al baloncesto y con los primeros Juegos del Agua que reunieron en nuestra comarca 11 campeonatos nacionales. Estos acontecimientos han sido la prueba del valor añadido a los eventos deportivos que pueden aportar a un municipio turístico como Cartagena porque al mismo tiempo atraen visitantes y sirven de promoción para futuros visitantes. La proximidad de la pandemia ha permitido reconocer con mayor facilidad el valor de la práctica del deporte como instrumento para la recuperación de la salud y ha sido una de las razones del crecimiento cercano al 4%, realizando actividad física, especialmente en los espacios abiertos y la naturaleza, confirmando las expectativas al cambio en la idea de ciudad deportiva, más flexible y abierta. Pero el último título de la ciudad europea también ha reforzado la voluntad de Cartagena de renovar y rediseñar la forma de entender y entender al sistema deportivo local a través de un nuevo plan estratégico sobre la actividad física y el deporte, que será la hoja de ruta para el sistema deportivo de la ciudad en el periodo 2023-2027. Porque hablar de deporte es hablar del futuro y en la ilusión que todos los amantes del deporte hemos desplegado con el título de ciudad del deporte que no termina con este año. El compromiso de todos debe seguir vivo para avanzar el respaldo a los deportistas y los clubes y en la difusión del deporte como escuela de valores, como instrumento de integración social y de salud y como el nuevo reclamo turístico. Todos seguiremos unidos para el desarrollo de estos objetivos integrados desde ahora en la red de ciudades europeas de deporte. Muchas gracias a todos. Bueno, después de un entrenamiento duro, porque sabemos que duda aprieta mucho, después de que los jugadores hayan entrenado esta mañana y estén todo el día, todos los días, trabajando duro, insisto, para tener los mejores resultados, os agradecemos muchísimo que hayáis venido, igual que a los jugadores del CBI, y como he dicho, a la representación de las diferentes disciplinas, porque tenemos una gran suerte, ¿verdad, Paca? Que es la directora del Observatorio de la Actividad Física y del Deporte, que tenemos muchos deportistas con muchos éxitos de nuestro municipio y de nuestra comarca y hoy hemos querido que os sintáis reconocidos y queridos. El que no tenga la bandera de la ciudad, que nos la pida. El que tenga cualquier necesidad para viajar, que nos lo diga. Porque lo que intentamos siempre es apoyar a quienes en estos momentos ya están en la élite y a los que están haciendo camino y están abriendo muchas puertas. Si os parece, para terminar, vamos a ponernos todos los que estamos aquí cerca, que hemos aguantado hasta esta hora para hacer una foto de familia. Y lo he dicho, muchísimas gracias, gracias por participar y que sigamos todos llevando el nombre de Cartagena por todo el mundo gracias al deporte. Muchas gracias. Gracias.